¡Suscríbete al canal! El director Lau Carleum había sido el primero en apostar por este género ante las clásicas películas de venganza de Chang Che, el director estrella de la productora. Como protagonistas de este film tenemos a Wong Yue, una habitual de la productora Xiao Brothers, sobre todo en papeles de joven discípulo, y al muy famoso por aquella época Gordon Liu, hermano adoptivo de Lau Carleum y casi siempre encasillado en el papel de monje serio, por lo que es una sorpresa verlo en su viscómica en este film. También hace una pequeña aparición Cara Hui, una de las últimas estrellas femeninas que lanzó la Xiao Brothers y que posteriormente ganaría mucho protagonismo en otras películas del director. Como villano principal tenemos a Loli, otro de los actores clásicos de la productora, protagonista de Five Fingers of Death, la película que popularizó las artes marciales en Estados Unidos. El argumento del film es el de la clásica comedia de enredo aplicada a las artes marciales. Ho es un ladrón de joyas de poca monta que se ve envuelto en una pelea para ganarse el favor de las prostitutas de un burdel flotante, con el maestro Wang, un finolis y sofisticado vividor amante del vino y las antigüedades. Tras varios encontronazos en los que Ho sale mal parado al intentar golpear al maestro Wang, el cual hace creer al ladrón que no sabe artes marciales, Ho acaba siendo su discípulo a la fuerza. Entre otras cosas porque Wang le ha envenenado y es el único que tiene el antídoto. Mientras un general Manchu busca a Wang para matarlo y envía a varios asesinos camuflados como anticuarios o comerciantes de vino que provocan montones de malentendidos solucionados a golpes de Kung Fu. La identidad de Wang y el porqué no revela sus habilidades a Ho es el misterio que se resuelve al final, aunque si habéis visto varias películas de este estilo es muy fácil de adivinar. Lirti Ho es una película de comedia ligera y divertida, pero al ser de Lau Carleon las artes marciales tienen mucho peso, tanto que al final se pierde algo de este tono gracioso y se centra en sus clásicas coreografías llenas de estilos y armas varias. Aún así, el hallazgo más divertido de la película son las escenas de Kung Fu casuales, en las que el maestro Wang lucha contra varios asesinos mientras finge estar catando vino o admirando antigüedades para que Ho, no muy despierto, todo hay que decirlo, no se percate de sus habilidades. Otro de los grandes momentos son las parodias de Chang Che, centradas en dos grupos. Primero los luchadores mutilados, parodia de los protagonistas de Cryptid Avengers, que realmente fingen sus discapacidades para desconcertar al rival. Y otro grupo de luchadores similares de los venenos, los siete desgraciados, con técnicas de lucha totalmente ridículas. Todas estas cosas convierten a Lirti Ho en una de las más divertidas comedias de la época clásica de este género. Si ven hacia el final la cosa se pone más seria y el asunto del Kung Fu casual es difícil de creer la tercera vez que se usa, la suspensión de la credulidad es un requisito indispensable para alguien a quien le gusten estas películas. En definitiva, diversión garantizada.